Ay, quisiera yo renegar Ay, quisiera yo renegar De este mundo aparenteiro Volve de nuevo a vida Mare de mi corazón Ay, por ver de nuevo a vida Por ver si en un mundo nuevo Por ver si en un mundo nuevo Ay, ya he encontrado Ay, ya he encontrado Ay, ya he encontrado